Gracias a todos y a todas. Me pido disculpas en primera instancia porque voy a hacer la exposición en español, ya que mi inglés no es muy bueno, entonces mejor la hago en español, perdón por los que no hablan español. Bueno, yo trabajo en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es la institución responsable de todo lo que es la administración de la biodiversidad en el país en términos de conservación. Como institución, nosotros tenemos, una de nuestras responsabilidades es tratar de unificar y formalizar toda la información en términos de biodiversidad. Entonces, en ese sentido, pues hemos estado trabajando con diferentes instancias para poder trabajar y mejorar la información, porque aunque llevamos sistemas cartográficos en el país, cada uno lo ha llevado de su forma con sus plataformas y nos ha costado mucho poder homologar y tratar de uniformar la información, respetando obviamente todo el trabajo que hace cada institución y tratando de recuperar por lo menos la información básica necesaria. Hace unos años se creó el Centro Nacional de Información Geoambiental, SENIGA, que es una instancia que trabaja a nivel de indicadores ambientales definidos a nivel de país y ellos anualmente han estado recopilando información básica en términos ambientales, tanto para la parte terrestre como para la parte marina. En los últimos años se ha tratado de incluir más la parte marina, porque nos hemos, culturalmente nos hemos concentrado más siempre en la parte terrestre que en la parte marina. Entonces, ellos tienen toda una base de datos, de información muy importante que puede generar bastante información. Bueno, en el caso de nuestra institución, que tenemos todo lo que es el SINAC, que es la que lleva todo el tema de, por ejemplo, de áreas y precios protegidas, todo lo que son los mapas, tanto terrestres como marinos. La parte de la cobertura vegetal, que en este caso para la zona costera es muy importante, todo lo que son manglares y humedales costeros, ¿verdad? Ahí tenemos bases importantes de información. El tema, por ejemplo, cuando trabajamos el tema de vacíos de conservación, se generaron una serie de mapas y bases cartográficas sobre ecosistemas, especies, que nos dieron información para la toma de decisiones en ese momento. Y actualmente también, en alianza con México y Francia, estamos trabajando en un observatorio en línea con lo que es el Observatorio Custó, que este observatorio, la idea, bueno, que aunque está formalmente, digamos, se está trabajando desde Costa Rica, pero la idea es trabajarlo a nivel de la región, que sea una instancia a nivel regional que pueda llevar también información de todo lo que son las variables marinas ambientales, pero también principalmente relacionadas con cambio climático. Entonces, aunque tenemos un par de años, incluso Carlos ha estado por allá, Carlos Torres, dándonos unas capacitaciones en lo que es el SIC y toda la información, estamos empezando a tratar de capturar y hacer las alianzas estratégicas para poder formalizar esta instancia, que estaría ubicada en la Universidad de Costa Rica. Y por supuesto que las universidades también manejan mucha información cartográfica, por ejemplo, lo que es también ecosistemas, lo que es la parte de oceanográfica principalmente, corrientes, temperatura, clima y otras informaciones. Acá me faltó el Instituto Geográfico, por supuesto, que es la institución responsable a nivel del país para llevar todo lo que es la cartografía. Lo que pasa es que igual es más terrestre que marina, pero bueno, todo lo que es la parte costera, por lo menos ellos manejan toda la cartografía oficial y son los responsables de emitir las cartas, las mapas, las hojas cartográficas. Bueno, la información, los productos más relevantes, la información que estamos generando son varios. En este momento estamos trabajando y generando la información para lo que es todo lo que es el ordenamiento espacial marino. Hemos trabajado un proceso a través de un proyecto GEF para lo que es el establecimiento y la regulación del ordenamiento espacial marino en el país, aunque nos hemos trabajado más en el tema pacífico, pero es una guía o un proceso que estamos tratando de implementar para todo el país. Acá se me olvidó mencionar, nosotros, aunque somos un país pequeño, medimos más o menos 51 mil kilómetros cuadrados, a nivel marino somos 10 veces más grandes, entonces nuestro compromiso con la parte marina es aún mayor y conocemos realmente muy poco y nos hemos concentrado además en lo que es la parte de las dos semillas y fuera de estas, no sé, la isla del Coco o Montes Submarinos, que es en una nueva área protegida que se creó, conocemos muy poco del resto de la parte marina. Bueno, los mapas, por supuesto, todo lo que son mapas, como les mencioné hace un ratito, de áreas protegidas, de cobertura, hay un inventario forestal que se acaba de terminar muy recientemente, se está trabajando en el inventario o en la actualización del inventario de humedales que también está generando una serie de mapas y información cartográfica, principalmente para la zona costera, lo que son vacíos de conservación y también se tiene, como resultado de todos estos estudios, pues se ha obtenido una serie de capas sobre lo que es la biodiversidad, principalmente en términos de distribución de ecosistemas y especies y de algunas, incluso de actividades, como por ejemplo la parte de capturas, ¿verdad?, tanto para la parte pesquera o avistamiento en el caso de la parte de cetáceos. Y el tema de las corrientes marinas, que en este caso las universidades son las que llevan y están generando al día la información para los usuarios. Bueno, las plataformas, igual, sería, digamos, en primera instancia, lo que hemos estado trabajando es con CENIJA para poder implementar y mejorar además en la parte marina, en el caso del SINAP. El tema de estadística y censo para todo lo que es la información social ambiental, que es la que en este caso ellos llevan registros muy importantes y están también, no solo la parte de información social, sino también registrada en mapas de la ubicación y de los procesos socioeconómicos que se desarrollan en el país y para la parte costera esto es muy importante. Y las universidades, que son otras, las otras que llevan plataforma. Acá también, perdón, en Faltrinco Pesca, que es la institución responsable de la pesca en Costa Rica, que tiene todo lo que es la parte de capturas, que también lo tienen registrado y que podría estar también disponible. Por supuesto que los usos y lo que podríamos estar dando son, bueno, las bases de datos, lo que es el monitoreo ecológico de las especies, ¿verdad?, que está en construcción, el tema de capturas y cobertura boscosa. Y, este, yo creo que aquí entre las principales actividades que uno podría asumir es el tema de cómo poder normalizar, que eso nos ha costado mucho, ¿verdad?, porque la gente, desde cada una de su óptica, pues tiene sus bases y sus, este, y sus procesos y sus plataformas y las, 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 las respetamos mucho o las queremos, este, mantener y nos ha costado por eso un poco tratar, a pesar de que llevamos dos, tres años tratando de poder normalizar a nivel nacional, ¿verdad?, este, este tipo de procesos para poder construir una sola plataforma o que se alimente de las demás plataformas, pero que pueda dar respuesta por lo menos con la información básica necesaria para construir ese, ese atlas que queremos. El intercambio de experiencias, eso es algo, un elemento muy importante que debemos de tratar de, 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 de activar como actividades colaborativas. El tema de las alianzas estratégicas, este, no solo con, a nivel interno, sino a nivel externo del país, este, como en términos de cooperación Sonsur, que nos permita, este, establecer y aprender de las lecciones de cada uno de los países y, este, definir. Yo creo que aquí lo más importante sería definir cuáles son los criterios mínimos necesarios que deberíamos de tener en un atlas, este, para poderlo desarrollar, porque si no, este, se va a complicar el tema de que cómo podemos poner toda la información que genera cada una de nuestras instituciones a la, a la mano. Y creo que eso era todo. Gracias, Juan. ¿Puedo hacer ahí cuestiones, preguntas? ¿Sí? Sí.